Aquí vamos a ver a Danny que le da de comer a su perro Rod Wilder, se llama Rex. Él le va a indicar hasta que él coma porque él tiene que tener el mando. Vamos a ver cómo dice. ¡Tuyo! Eso, vamos a ver la carita feliz de mi hijo. Eso, le está dando de comer a su perro Rod Wilder. ¿Cómo se llama? Rex. Rex. ¿Qué le está dando de comer? Coquetas. Muy bien, eso es. ¿Te gusta darle de comer a los perros? Sí. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Te gusta mucho? Ver cómo comen, ¿verdad? Sí. Y saber que tú eres el que mandas a la hora que le vas a dar de comer, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, saluda a la cámara, dile hola. Hola. Hola, eso, bien. Muy bien. Saluda junto.